Música Muy buenas tardes a cada uno de los presentes Quien les habla es Marisa Cañones, ingeniera de profesión Responsable de la zona de Tocache en el proyecto de Palma Ciclera Asimismo les hago llegar el saludo extensivo de la gestión de este año El señor alcalde y del gerente de desarrollo económico, el señor Ciclera Este año venimos trabajando por segundo año consecutivo el proyecto La cadena productiva de Palma Ciclera Este proyecto tiene objetivos y metas para cumplir Como tiene proyectos, este proyecto tiene metas y objetivos No estamos trabajando solos Estamos trabajando asociados de manera muy coordinada con ACEPAT Ya teniendo en cuenta que ACEPAT es una cooperativa muy sólida Con el fin del beneficio del agricultor O con el beneficio del producto que es Palma Ciclera Entonces, ¿qué dicen las instituciones? A Tocache ya les hemos puesto la parte base Ya les hemos dado y hemos pagado Ya les hemos sembrado Ahora lo que nos falta es concientización El agricultor debe estar consciente Cómo debe, cuál es la mecánica de trabajo para mejorar la productividad Y esa es la tarea de nosotros Concientización Es más, conciencia Cómo yo debo abordar Cómo yo debo podar Cómo yo debo manejar mi materia orgánica Cuando, dónde debo cosechar ¿Ya? Eso es lo que buscan los proyectos Y no solo en el proyecto de Palmera En todos los diferentes proyectos que son financiados por las instituciones Pero tampoco con eso quiero que se me desanime Y la otra vez que no les quiero No, no, no No, quieren dar la sorpresa que no les encuentre a nadie ¿No? O quieren que les mienta Que todo el equipo les mienta Decirles, sí, vamos a tener herramientas Sí, vamos a darle sabón ¿Habrá sorpresa? Sí Sí, para aquel agricultor Para aquel beneficiar Empeñoso Por querer darse ese cambio En su cultivo ¿Y saben qué van a hacer mamitas? Cuando ustedes llegan Empiezan Se sientan a cenar Y a desayunar Hacen la réplica Y lo que ustedes van a escuchar Ese es el objetivo Muy bien Yo felicitarles a cada uno de ustedes Pero la réplica tiene que hacerse con un chisme bonito Llegan a desayuno O cuando están en la cama Le cuentan ¿Saben qué, amorcito, esposito? Esto he escuchado Esto vamos a hacer en otra charla ¿No? Porque ustedes Las mujeres han venido Para que hagan Hagan la réplica Y les cuente Cómo ha sido todo el proceso A ver, señores Curar por la patria Fielmente cumplimos Las labores de farmicultores Y obedecer Todas las Las indicaciones Que le dan Los técnicos Los ingenieros Para Normalmente cumplir Las labores Si no Que la patria Los farmicultores Los demanden Aplausos A la escuela de campo Vamos a dar Un pequeño examen De 30 preguntas ¿Ya? 30 preguntas Se denomina Cama de prueba Iniciamos Desde el 1 Que estaría en la puerta Y damos la vuelta Así 1 por 1 Por 1 La bolsita Si por favor Entrega los números A cada persona Le va a corresponder Un número ¿Ya? Por ejemplo Al señor Erasmo Le va a corresponder El número Ejemplo El 1 A la señora Le puede corresponder El 2 El 3 Pero hay número De 1 Al 3 Yo decía Todos Vamos a hacer 1 Vamos a hacer Todo bien Todos Vamos a hacer Por las 30 Preguntas Gracias El 2 El 2 El 2 El 2 ¡Gracias!